Si supieras lo que siento Cuando estás cerca de mí Cuando se juntan nuestros labios Es un sueño sin dormir Ya no existen más palabras Que te puedan describir Tú me haces volar Poder escapar De la mano llevarte Hasta el cielo llegar La luna alcanzar Y por siempre abrazarte Tú me haces volar Princesa de mi reino Eres todo para mí Razón de mis latidos Gracias por estar aquí Y me muero por gritar Lo que yo siento por ti Tú me haces volar Poder escapar De la mano llevarte Hasta el cielo llegar La luna alcanzar Y por siempre amarte Colocando con terminación Tú me haces volar, poder escapar y de la mano llevarte Tú me haces feliz Tú me haces feliz